buenos días chicos estamos en un cuadro en un lugar de españa vamos a decir en un lugar de cáceres porque ya sabéis que resido en cáceres y me llama el cliente por dos cositas vamos a ver si podemos hacer un vídeo de las dos cositas bueno como veis el cuadro chicos deja muchísimo que desear vale aquí podéis ver en un principio que es es mejor no colocar punteras a colocarlas pero bueno como veis quiero que veáis un poco como hay algunas algunos y algunas como trabajan esto es quizás lo que no se debería hacer en fin vamos a mi alma cliente porque este este manet térmico de aquí de 20 amperios le salta le salta sin nada conectado en un principio tenemos esta freidora luego veremos el consumo que tiene estas freidoras industriales supongo que estará al límite la línea está aquí abajo vale y vamos a cambiar el manet térmico vamos a ver vamos a reponer la línea y luego vamos a ver una avería del diferencial que tenemos en navarra a ver si a ver si la podemos mostrar y a ver si le podemos dar resolución venga hasta ahora chicos bueno chicos estamos intentando cambiar esto y lo primero que vemos si os dais cuenta fijaros no vamos a acercar mucho el dedo porque tenemos corriente estos magneto térmicos dpn de dos polos tienen un corte a la fase como veréis tiene un corte al neutro y la fase y la carga debería de pasar por la fase el primer fallo que detectamos y que en un principio puede haber problemas con la línea como veréis este lo vamos a modificar porque como os dais cuenta el neutro pasa por la carga y la fase pasa por donde debería ir el neutro como lo veréis la persona quizás que lo colocó pues no prestó atención o no sabía es un error muy típico el no colocar lo ves aquí arriba si el neutro como veis el neutro está colocado en el neutro y siempre hay que respetar la polaridad de los magneto térmicos a no ser que sean de corte o sea que tengan protección a las dos fases pero en este caso es este tipo de magneto térmicos tienen protección nada más que a una fase y como veréis está mal instalado vamos a vamos a montarle lo que son los dos de las freidoras vamos a hacerle el cambio y vamos a hacerle dentro de lo que hay vamos a dejárselo lo más correcto posible bueno chicos en un principio queda restablecido el servicio pero como veréis vale esto es lo que no se puede permitir vale o sea si vamos a meter punteras y vamos a meter esta porquería sinceramente es preferible no 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 hacer nada vale lo que os digo siempre aquí es mejor meter meter un peine y hacer las cosas como dios manda estamos en lo de siempre meter meter dos punteras como veréis esto es una esto es una esto es una chapuza vale o sea sinceramente esto es lo que no se debe hacer y esto es lo que quiero que no que veáis meter dos punteras no sé no se meten punteras dobles y como muchos se meten dos cables y esto es lo que no lo que no se debe hacer en un cuadro en un cuadro de un bar vale un cuadro de un bar en fin vamos vamos a ir a por otra cosa queda restablecido el servicio y vamos a hacer la avería del diferencial pero bueno chicos esto es el pan de cada día y quiero que veáis qué es lo que no se debe hacer y qué es lo que se debe y los que se puede mejorar vale bueno chicos otro de los problemas que os decía que es que le saltan con me parece que era con este magneto térmico les saltaba el diferencial que tiene conectado las neveras y los refrigeradores de la bebida vale en un principio lo que hacemos siempre es comprobar la toma tierra en el cuadro para ver si podemos efectuar correctamente la medida y tener un punto de referencia vale de momento nos da 38 ohmios es un valor bastante correcto ahora lo que vamos a proceder es a cortar corriente y vamos a negar esta línea por ejemplo y esta línea como veréis con respecto a tierra y vamos a inyectarle 500 voltios y vamos a ver qué es lo que nos pasa como veis se nos enciende en rojo el apalato y tenemos 0,2 ohmios en esta línea en concreto tenemos un problema luego ya con el fluke con el te 150 ya buscaremos cuál es la nevera cuál es el problema vamos a buscar en el siguiente circuito a ver si tenemos un problema en el siguiente circuito vamos a probar otra vez como veréis seguimos teniendo un problema tenemos un bajo valor ómico y tenemos alguna de las neveras derivadas a tierra vamos a probar con el siguiente circuito creo que son estos dos en un principio lo que son las cámaras y a ver si este lo tenemos bien como veis aquí ya lo tenemos en azul y tenemos un valor de 109 mega ohmios por lo tanto lo que sospecho todo lo que está colgado de este diferencial estos dos circuitos vamos a probar este y este también nos da un valor bastante bueno vamos a probar el último bueno en un principio no vamos a probar estos metodérmicos porque sospecho de estos dos que son los enchufes de lo que son enchufes de cámaras de barra y aquí es normalmente donde suelen venir los problemas vamos a utilizar ahora vamos a ir comprobando como veréis aquí veis que está en rojo ya lo tengo configurado por posibilidad por debajo de un mega ohmio como veis ya tenemos un problema vamos a seguir buscando y ahora os comento vale chicos venga hasta ahora chicos vamos a ver se ha encontrado la avería del problema por lo que se ve estoy metido la guía en la tubería justamente en las dos líneas y blanco y en botella vamos a ver qué solución le damos ahora mismo fijaros se ha ido metiendo agua en la tubería fijaros el los conductores están llenos de agua fijaros el conductor de tierra fijaros que ya no tiene no tiene ni color veis lo que ocurre cuando se meten cuando se meten cables de 750 por tubería de cuando le entra agua se echa a perder vamos a ver la solución que tomamos porque es que pasa para alimentar la barra ahora mismo tenemos un problema no sé si pasar la misma línea con una manguera de mil voltios o pasarla por otro sitio vamos a intentar sacarla y vamos a ver si conseguimos pasar una línea por lo menos de mil voltios y para alimentar esto aunque nos siga entrando agua aunque tengamos agua por lo que se vea pues puede ser entrar el agua a través de cualquier desagüe con una línea de con una manguera de mil voltios estaríamos estaríamos cubiertos vale venga os sigo contando pues se saca todo el cableado está todo el cableado como veis completamente podrido vale fijaros fijaros lo que ocurre cuando se meten cables de 750 merece la pena fijarse en esto este error lo cometen muchísimos muchísimos profesionales meter líneas soterradas bajo tubo de cables 750 y lo que se opta en un principio luego ya veréis le haremos la prueba de negado se le opta por pasarle una una manguera de 5 de 5 por 2 y medio vale se le haremos cable de 90 grados y se le decide pasar directamente aquí vale luego aquí ya haremos la conexión sacaremos los dos circuitos de aquí ya aunque aunque la aunque la tubería se le llene de agua ya me va a dar me va a dar me va a dar exactamente igual vale y ya chicos vamos a continuar trabajando chicos también el cliente me pide que le repare de la porquería esta que le dejaron los que le suministraron la máquina que se estuvieron reparando y le dijo el cliente por activo observa que no le dejase espacio así así se lo han dejado nosotros siempre llevamos nuestro kit y vamos a procederle a hacer una reparación en condiciones para que no tengan un contacto indirecto y un contacto directo porque dejar de eso así es un peligro vamos a resolvérselo y luego veréis cómo queda venga hasta ahora continuamos bueno chicos como veis se le repara esto se le ponen manguitos de dos y medio se le meten luego el macarrón termo retráctil vale y como veis y ya con una mano me es complicado pero como veis luego se le cierra y se le deja y se le deja se le deja puesto vale chicos y así es como se así es como se deben así es como se debe a ver si lo dejamos aquí ahí ahí como veis ahora aquí ya le aplicamos calor vale le aplicamos calor aquí ya vamos a ver un poco más de caña ya sé que será un vídeo largo pero es que claro también ha sido un trabajo largo ha sido un trabajo largo en esta en este restaurante y ha habido ha habido bastantes averías vale entonces prácticamente me he tirado prácticamente toda la mañana pero había muchas porquerías que habían estado bastantes electricistas por medio y en fin y ninguno le había dejado la el tema solucionado vale entonces pues bueno lo que siempre digo el material hay que llevarlo no os penséis que os lo veis el material y que os lo enseño de guay el material yo lo llevo y se le dejan y se le dejan acabadas estas cosas vale esto quedaría listo ya está cerramos nuestro soplete y esto ya quedaría la manguera lista ya para poder enchufar al enchufe y ya no tenerlo que lo que tenía antes vale chicos bueno chicos estoy todavía en el restaurante del cliente esto es el nunca acabar vamos a echar aquí la mañana y la tarde me comenta que evidentemente enfoca aquí el lavavajillas le da corriente ya sabéis muchas veces que os he explicado en los vídeos el porqué los equipos dan corriente precisamente si dan corriente es porque no están conectados a tierra bien evidentemente nosotros vamos a comprobar con nuestro t-150 si tiene conexión a tierra en un enchufe aquí hemos comprobado que tiene tierra porque ya lo hemos hecho saltar entonces comprobamos con la patilla y como veis no tenemos tierra es más chicos es más un poco aquí fijaros lo que le dejaron aquí el último que estuvo o el que estuvo haciendo fijaros el temita y te puedes alejar le dejó los 380 voltios fijaros le dejó aquí el cable suelto le dejó el cable de tierra suelto ahora mismo aquí no tenemos nada si no tendríamos 220 y aquí tenemos 380 o sea 400 voltios y en fin vamos a vamos a hacer lo siguiente un poco ahí arriba hemos encontrado la caza de registro donde donde llega la porquería está vamos a intentar darle toma tierra a ese lavavajillas y vamos a conectarle el cable de tierra al enchufe para que al pasar por aquí no le dé corriente al cliente vale chicos venga seguimos trabajando y os muestro luego el final del vídeo con él con la prueba final bueno chicos de la manguera que nos ha sobrado hemos comprado nos ha sobrado justo para alimentar esta toma trifásica como veis le conectamos el toma tierra aquí y el individuo también no la tenía conectada ahí pero es que tampoco la tenía conectada aquí la tenía perdida en el tubo enganchada en la cinta aislante la tenía por lo menos a esta altura de aquí es es que ya os digo que y aquí como veis ya al cable ya se le está dando continuidad al cable con una toma tierra que no que era uno de los 36 ohmios y se la deja restablecido el servicio vale vamos a proceder a cerrar este cuadro porque este cuadro más vale cerrarlo más vale que no verlo y a ver si podemos acabar con la toma final del vídeo vale chicos buenas tardes buenas tardes y los que le seguís pues hacerle caso vale porque aparte de dinero que el dinero bueno ya podéis imaginar que es importante no solo eso sino que es que ponemos en juego la vida de personas en este caso mis trabajadores podrían haber sufrido algún daño y gracias a Héctor podemos trabajar con más seguridad así que nada un saludo y seguirle y suscribiros bueno chicos eh son las cuatro cuatro y media cuatro y media de la tarde llevo aquí desde las desde las once de la mañana y bueno ya damos por finalizada todo todas las averías hemos tenido un montón de averías han quedado todas registradas hemos tenido la avería de la primera del del magneto térmico que le fallaba que por cierto habéis visto que estaba estaba mal instalado la segunda avería que me dice el cliente es que los botelleros estos dos circuitos de aquí le saltaba el diferencial como veis vamos a encender el equipo siempre hay que probarlo y ahora le damos a medir como veis ya tenemos 80 y 100 107 irá subiendo conforme vamos a dejar aquí 120 mega ohmios en esta línea vamos a probar en esta otra en esta otra tenemos alguna máquina que queda un pelín menos pero siempre estamos por encima de de normativa 4, 5, 6 aquí tenemos equipos pero bueno no pasa nada estamos por encima de los 0,5 mega ohmios vale chicos como veis se le ha pasado una manguera limpia de 5 x 2,5 hasta los botelleros se le soluciona el problema se le soluciona el problema del cable del cable de la freidora se le conectoriza bien se le hace con macarrón termo retráctil luego el cliente me comenta que le da calambre el el lavaplatos observamos como habéis visto con el T150 que que no había continuidad entre entre la la toma tierra y el y el y el chasis del lava vajillas se desmonta todo y se observa que evidentemente no tiene conectado la toma tierra tiene una fase suelta y arriba en la caja estoy observando que tampoco el cable está escondido y no le llega se pasa la manguera que nos ha sobrado de aquí el retal justo y nos da para para cometer el el lava vajillas vale chicos y ahora estamos acabando aquí ya me veis con la caña también quiero que salga porque después de la del trabajo viene la devoción y son las cuatro y media de la tarde y yo ya me voy a comer a casa y en fin chicos lo de siempre veis lo que ocurre cuando ha estado un pseudo cuñao trabajando como veis aquí todas las ponteras todas las bornas todos los cuadros son un perfecto desastre puedes ver el individuo que ha estado detrás este desgraciadamente no es el único cuadro de España que está así hay muchísimos así hay gente que sigue trabajando de la misma manera hay muchísimos trabajos yo voy detrás lo que pasa es que ya me canso de decirlo pero es lo que ocurre es que bueno que al final el desgraciado al final es el que paga el cliente final el que le ha tocado todo esto no seguimos investigando más porque saldrían más cosas de momento el cliente esta tarde podrá abrir podrá abrir el negocio y podrá podrá seguir con el con el suministro pero para lo que veáis es una concatenación de malos trabajos no quiero seguir insistiendo porque es que la verdad todo lo que veo fijaros bien es un completo desastre no me quiero cebar pero yo sé que hay muchos muchos que trabajan así esto es un completo desastre en fin lo de siempre chicos hemos acabado por hoy descansaremos esta tarde mañana tenemos más trabajo y lo de siempre no olvidaros de suscribiros a este pequeño y humilde canal y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo